Doña Petrona Doña Petrona Doña Petrona Doña Petrona Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Ay amorosa palomita Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Ay amorosa palomita Escógete de los cuatro Y los demás nos iré Ay amorosa palomita Escógete de los cuatro Y los demás nos iré Ay amorosa palomita Vamos vamos Esa alegría Esa valerio Toma esa alegría Con sentimiento Con todo cariño Esa rondita Chucha y tacacha y gamuy Chucha y guan si pecuza Ay amorosa palomita Chucha y guan si pecuza Ay amorosa palomita Esa daña Brasos y guan si pecuza Son gui guip y guan si pecuza Son gui gui guip y guan si pecuza Ay amorosa palomita ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos!